Hola, mi nombre es Andrea García, soy químico industrial, egresora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo ocho años de experiencia en el área de seguridad industrial y actualmente, bueno, laboro para Flex and Gate. Tengo año y medio colaborando con ellos en el Departamento de Seguridad como coordinador. Mi nombre es Fidel Torres, soy gerente del área de estampado. Tengo una antigüedad aproximadamente cerca de los 17 años ya trabajando para Flex and Gate. Mi nombre es Maclovio Gómez, trabajo para Flex and Gate en el área de estampado. Hola, mi nombre es Julia Villafranco, trabajo para la empresa Flex and Gate San José Iturbide. Me encuentro en el área de estampado. Principalmente empacamos piezas estampadas de acero. Manipulo piezas con filos, cortantes y empaco piezas. Dentro de las actividades principales está garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, así como cumplir los requerimientos de nuestros clientes y garantizar el regreso seguro hacia la casa de nuestros colaboradores. Bueno, en mi día a día, de las actividades más importantes de las que desarrollo es detectar condiciones y actos inseguros y implementar controles que garanticen la seguridad de todos los trabajadores que aquí colaboramos. Lo que más me gusta de mi área de trabajo es la seguridad hacia nosotros. Cuando empecé a revisar las incidencias y áreas de oportunidad dentro de Flex and Gate, encontré que en el departamento de estampado, el departamento con mayor número de accidentes en manos. Esto fue lo que me ayudó a buscar ciertas nuevas tecnologías y buscar alguna iniciativa que nos ayudara para reducir la accidentabilidad de este departamento. El área de estampado siempre traía mayor índice de incidentes y se reflejaban en las manos de nuestros colaboradores. En específico traíamos cortadura de manos. A lo largo del tiempo probamos un sinnúmero de herramientas, tecnologías y otro tipo de guantes. Cuando decidimos implementar el guante Hi-Flex 11727, bueno, fue un acompañamiento directo con el operador donde se le capacitó y se les enseñaron las diferentes tecnologías y sobre todo en este caso del 11727, las ventajas de la fibra de la cual estábamos implementando, así como cuáles eran las limitantes para que el operador supiera cuál era la manera correcta en que debía de utilizar su guante para prevenir lesiones en manos. Mi experiencia con Ansel, la verdad es que fue muy buena. De manera personal, los paradigmas que yo rompí conmigo misma, bueno, fue pensar que un guante debe de ser grueso para proteger las manos en cuestiones de cortaduras. El guante de Hi-Flex 11727 me ayudó a reforzar que un guante puede ser ergonómico y puede proteger al 100% al trabajador. Y bueno, con mi equipo de trabajo me ayudó a romper el paradigma de que ellos se sientan protegidos con una fibra la cual está totalmente ergonómicamente pegada a su mano y que le permite esa destreza que ellos requieren para manipular la lámina. El valor agregado que en este caso el guante Hi-Flex 11727 nos dio, de manera directa, bueno, logramos ese cero incidentes que estábamos buscando en el departamento de estampado, pero también de manera indirecta tuvimos muchas ventajas. Además de que logramos reducir los costos en esta implementación aproximadamente de un 50%, el tener a los operadores seguros, con mayor productividad y que ellos tengan la confianza de manipular las piezas con un guante mucho más ergonómico. Me gusta que es muy práctico, tiene mucha flexibilidad. Lo puedo guardar cómodamente, lavarlo, trabajar más cómodamente con él. La comodidad del guante es muy buena y aparte al momento de introducirlo o ponérmelo es un poco más rápido y más fácil de hacerlo. Yo creo que el área de trabajo, sea cual sea, siempre debe de tener sus precauciones, su equipo de seguridad y pues nosotros como seres humanos dependemos de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, desde una uña, una mano, un dedo, un pie, un brazo y vale mucho cuidarlos porque son cosas que no vuelven a crecer, que no son, que no retoñan, ¿no? Una máquina reemplazas una refacción, en una persona no reemplazas ninguna parte del cuerpo. Son únicas, nos dan una autoestima día a día y nos ayudan a realizar nuestras funciones. Por lo tanto, es importante siempre tenernos protegidos. La mayor satisfacción que me dejó este proyecto es ver a mis colaboradores felices y que verdaderamente fue una implementación en la cual ellos tuvieron la oportunidad de decidir que el guante HiFlex 11727 era la opción que ellos estaban buscando y que requerían para trabajar de manera cómoda, de manera segura y, bueno, que ellos lo agradezcan en el día a día en sus operaciones. El día de hoy nuestros colaboradores trabajan en un área más segura y nuestro historial ha cambiado demasiado con respecto a los dos años anteriores al actual. Hemos disminuido considerablemente más de un 70% las cortaduras en manos. El trabajador se ve más seguro, más confiado, tiene un ambiente de trabajo más armónico. ¡Gracias!